En un fin de semana, en el que despedimos el mes de noviembre y le damos la bienvenida a diciembre, le digo buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este es un nuevo programa de Simplemente Corrientes. Empezamos saludando al popular Fumanchu, que es diariero del Club de Regatas Corrientes y que mira siempre cada uno de nuestros programas. Y la primera nota tiene que ver con la Expo Inglés del Colegio Yapeyú. Conversamos con Patti Hesrow. Sí, se van cerrando y los chicos van mostrando todo lo que aprendieron este año. En esta oportunidad, ¿qué pudieron ver los padres? Los padres vieron a los chicos actuando los cuentos que leyeron durante las horas de inglés en inglés y actuaron comunicándose. Ellos inventaron el diálogo y después llevaron a cabo la dramatización. Entonces le da la oportunidad de participar. Lo lindo de esto es que son sketches cortos, pero le da la oportunidad a todos los chicos a actuar, no solamente a algunos. Y lo hacemos en mini teatros como para que todos puedan ver. ¿Qué cuentos leyeron durante el año? Este año elegimos Peter Pan, elegimos Marco Polo, los viajes de Marco Polo. Elegimos Sleeping Beauty, o sea, La Bella Durmiente. Cuentos cortos típicos de los chicos para que se diviertan más que nada. Hoy la representación de estos cuentos, pero a lo largo del año, ¿qué hacen en este nivel? Mirá, en este nivel, en todos los niveles. Los chicos tienen inglés intensivo y durante las clases se manejan prácticamente en inglés. Sexto año, por ejemplo, para dar un cierre a lo que aprendieron en sus seis años en el Yapayú, hacen sketches de la vida real. O sea, ¿cómo aplican todo lo que aprendieron? Lo que realmente quiere ver el padre es cómo va a usar el inglés. No solamente el inglés de los libros y la memorización, sino el chico activo hablando, comunicándose, digamos. Seguramente han variado mucho las modalidades y las metodologías de enseñanza a la época que nosotros íbamos al colegio. Sí, hoy en día la metodología ya gramática, memorizar, se ha adaptado mucho más a la comunicación, al que el chico pueda a la larga viajar, comunicarse, o sea, la utilidad. Lo que es la enseñanza hoy en día es una enseñanza utilitaria para qué va a usar lo que aprendieron. Como todo es más práctico, cómo manejarse en un aeropuerto, cómo pedir una comida. Sí, justamente en sexto grado, esos son los sketches que van a manejar. Cómo pedir comida, situaciones graciosas, le ponen un poco de humor, se divierten los chicos y muestran lo que saben.